Momentos de tensión vivieron los transeúntes en el centro histórico de Popayán cuando una parte del techo de la icónica torre del reloj se desprendió. Tres personas resultaron heridas en el incidente y aunque se evitó una tragedia mayor, la zona ya ha sido delimitada mientras se realizan los trabajos de reparación. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente? Juan Pablo nos cuenta. Buenas tardes, pues miren, el hecho se registró en la noche de este viernes cuando aún permanecían vendedores ambulantes y transeúntes. Pues se trata de una zona turística de la ciudad blanca. En video quedó registrado el momento en el que colapsó parte del techo de la edificación, que tiene más de 300 años de antigüedad. Algunas personas que pasaban por el sector alcanzaron a reaccionar, evitando una tragedia. Por causas que desconocemos, se desprendió una parte de la altura de él, desafortunadamente comprometiendo tres personas. Una de ellas con un trauma craniocefálico e igualmente dos personas con traumas en diferentes lugares del cuerpo. Por seguridad, se trasladaron desde el sitio calle Quinta con carrera séptima hacia la calle Cuarta con carrera séptima en el Banco Avevillas para que fueran atendidas, valoradas e igualmente transportadas por una de nuestras ambulancias. Por su parte, la arquidiócesis de Popayán, que tiene a cargo este histórico bien, emitió un comunicado en el que expresa que durante los próximos días esta zona estará señalizada y delimitada con cinta de seguridad, mientras se realiza la revisión técnica y las labores de restauración. Asimismo, organismos de socorro pidieron a la ciudadanía tomar las medidas de precaución al pasar por el lugar. Desde la capital caucana, informó Juan Pablo Velasco para Telepacífico Noticias, la región, todos los días.